El día de hoy les traigo una nueva aventura que es Parapente Voy a realizar Parapente por primera vez Y no se preocupen porque yo los voy a datear Donde pueden encontrarlos, como los ubican Cuanto va a costar absolutamente todo Con cuantas personas se puede hacer Y absolutamente toda la información que necesitas saber Así que sin más nada que decir ¡Acompáñenme a esta aventura! Ay, que emoción ¿Cuáles son las medidas de seguridad que me voy a poner? Este chaleco es por si pasa algo con el accidente de la nave Ya Probablemente se inflaría jalando esto Ya, lo jaló Y se infla y vas a flotar automáticamente en el agua No te va a pasar absolutamente nada Esta luz se va a activar, cuando se infle se va a activar y va a prender Ok, listo Se pega ahí Dale Todo se te va a dar Ay, que emoción La medida de seguridad consta de que vas sentado en un garnet certificado Vas con un casco de fibra y carbono también certificado Y vas con un cinturón de seguridad inflable por si te caigas al agua Automáticamente jalas una soga y se infla Con una linternita que lanza la luz de emergencia por si pasa algo Ese es el tema de seguridad Para que disfrutes del vuelo de nosotros acá en Parapente Lima Y prueba de que estás bien segura Intenta salir y no vas a poder Tus manos siempre adelante Ahí, intenta salir por favor ¿Y a poco me le digo que yo sí quiero caerme? ¿Me hacen un favor? Ay, yo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo dije, ahorita me caigo ¡Hala! O sea, ves todo Y a la vez sientes que te caes Yo estoy así ¡Hala! Pero la experiencia es súper chévere ¡Hala! He recomendado ¡Vengan! Si no vienen, no saben lo que sé Pero si están estresados, vengan, de verdad El único remedio para que ustedes puedan venir Y se puedan desestresar, porque es el grito ¡Aaah! ¡Aaah! Es como que lo ven acá Y no llegas y te subes ¡Hala! No, no, de verdad que Inexplicable Inexplicable, de verdad que es este Una experiencia única También es la primera vez que realizo Parapente Y a la noche es una experiencia Única y especial, creo ¿Especial por qué? Porque me sentía así como que Llena de malas energías Siento que he botado Y como que ¡Aaah! ¡Aaah! Es muy buena, ¿eh? Yo siento incluso que Lo voy a ver una segunda vez Una segunda vez Con fe Tengo la fe de que sigan ¡Hala! Yo a ustedes ni siquiera los veía Los veía como una... Como una pulguita así Lo único que reconocí era que se veía Que estaba entre el límite de Callao y la... Callao, perdón, mi San Miguel Acá con mis amigos de... Parapente Lima Parapente Lima Parapente Lima ¿Dónde los pueden ubicar? En Instagram, Facebook Parapente Lima ¿Cuál es el número para que la gente pueda ubicarlo? 980-849-971 980-849-971 849-971 971 Ya se ven acá con los amigos La verdad que es 100% recomendable Y lo mejor que tienen todas las medidas de seguridad Todo ¿Verdad? Los precios varían en el tiempo Varían ¿Cuántos tiempos más o menos? Tenemos más o menos de 160 soles 160 soles Dependiendo del tiempo ¿No? El tiempo que la gente quiera Sí, tienen varias opciones Así que ya está Recomendado la información Se la vamos a dejar aquí en la descripción Para que ustedes también puedan venir Y nadie los encuentran acá en... Bueno, en el inicio del... La frontera de San Miguel con Callao Ahí está Van a ver unas banderitas, ¿verdad? Ahí están las banderas de Carapente Que ahorita se las vamos a mostrar Las banderitas rojas y celeste o azul Que dice parapente Así que nada, chicos La experiencia es única Así que nada, ¡vengan!